Hola que tal, soy el Dr. Rubén Romero, estamos en Centro Láser de Piel. Hoy día vamos a trabajar con dos tipos de láser, un láser multidiodo 980 de industria americana y un láser fotona 2021. Vamos a realizar un procedimiento que se llama la bioplastía láser. Enseguida les muestro los resultados. Gracias por ver el video.